Buenos días para todos y todas las personas que se encuentran conectadas a la página de la Federación Costarricense de Voleibol a nombre también del Ministerio de Educación Pública y también del ICODER, Instituto Costarricense de Deporte y Recreación. Acá se viene el juegazo entre las mismas nacionalidades que acaban de jugar, pero en masculino, Panamá versus Nicaragua. Un juegazo que antes de dar alineaciones, antes de dar estadísticas, vendremos con la presentación de los equipos y lo que son los himnos que corresponden a cada equipo, los himnos lindos de cada país. Así que vamos con el himno a Panamá primero. ¡Gracias! 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 Escuchábamos el bello himno del lindo país de Panamá Y ahora con todo respeto el himno a Panamá Y ahora con todo respeto el himno del mundo Amén 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 Escuchamos las notas del himno de Panamá en español, obviamente, pero recordarles que también en Panamá El equipo que está jugando, que va a jugar ahorita, representa Kunashala, Kunashala Las chicas de la comarca indígena, allá en San Ignacio de Tupile, de la escuela, Carlos López y Nicaleguiña En Panamá, las chicas de Panamá que hoy se vienen a compartir con nosotros el lindo juego El segundo juego de la jornada y las chicas de Nicaragua que representan al colegio Nuestra Señora del Rosario Repite, y para Panamá, de la escuela, del centro educativo, Carlos López y Nicaleguiña En Panamá, en Cámara 1, Marcos Salazar En Cámara 2, Mario Ovares Todo el sistema de TV Atenas con Carlos Sequeira En los comentarios, Gerardo Solano Y en la narración, su amigo y servidor, David Madris Gerardo, saludarlo, buenos días Segundo día, segundo juego, partidazo Bueno, empezamos muy bien la mañana Saludos de nuevo a mis amigos, a Carlos Sequeira También a David Madrino, su honorador Ahí estaba Cintia Hernández, árbitro nacional, internacional Excelente árbitro Gran capacidad ahí en el arbitraje de Costa Rica Primer partido del segundo de ayer, todo excelente Hoy, mejor Ese partido Panamá, Nicaragua, masculino Y de qué casualidad, es el mejor Y el que se va a 3-7 Ahora, viene el partido femenino ¿Qué irá a pasar? No sabemos, para eso estamos aquí Para darles a ustedes las incidencias Y escríbanos todo lo que quieran Dudas, preguntas, con mucho gusto Ahora inclusive vamos a tener a Luis Villegas El encargado de arbitraje y competición Para que, para que se, para que ustedes estén bien informados Les que salen al campo Para el equipo de Nicaragua Isabela Barrera, la 2 Ana Rodríguez, 1 Camila López, 3 Cris Cortés, 8 Natalisa Ledón, la 5 Elenin Flores, 7 Jerusalén Montalbán, la 6 Ana Gabriela Rodríguez, la 4 Son todas las chicas del Profe Bismarck Rivera Y Enersilina Enersilia Castro, Reinaldo Cerda Para el equipo de Panamá De José Antonio A bien de Irbert Iván Smith Nicolás Smith Y Ginela García Para Panamá Yacir Alfaro, la 1 Caina Morales, 2 Moisés Ajaén, 3 Ana 4 Katie Arias Asiri González, la 5 Josibel Martínez, porta la 6 Patricia Zagel, la 7 Y Nayyere Jiménez, 8 Que representan a la comarca indígena Gunashala El inicio del juego está en este momento El saque y recibe ahora a Panamá Bien en la colocación Bien sostiene el equipo de las panas Atrás con el balón Ortiz El balón al fondo Y está el punto ahora Para el equipo de Panamá Porque picó por fuera el balón 1 por 0 El arranque El remate Se escapa por un poquitito Nada más En la esquina El saque ahora pertenece a Panamá Arias Recupera bien el fondo Ahora va Ortiz con el balón Busca la mano baja Para atrás Recupera al equipo panameño Va a recibir de mano baja Caina Morales Ahora el pase llega atrás Recibe Martínez Coloca bien Pero otra vez Cris Ortiz Que coloca para atrás Buscaba Camila López Asustar a las panameñas No logró por donde Ahora otra vez Camila La bola en el centro Nuevamente Camila va de voleo Recupera atrás En mano baja No supera la zona Así que Sigue el juego Ataca nuevamente Cris Ortiz El globito Nuevamente Alba Zambal Morales Atrás Yacil Alfaro De mano baja Supera bien la net Otra vez la 8 Cris Ortiz El balón Que supera por el centro Ataca ahora Kate Di Arias El balonazo al fondo Peligro para Nicaragua Casi Pero ya la decisión De Ana Rodríguez Envía la pelota Al costado de Panamá Por el centro El globito Bien el juego En estos primeros segundos Mucho pasa bola Cumpliendo con los tres pases Mucho gesto técnico De calidad A ver quién se gana El punto es para Panamá La chica de la comarca indígena Gunashala De El centro educativo Carlos López Inakeli Guiña En Panamá Que está cerca de Colón Y Colombia Ahí está la repetición Y acá La toma perfecta De TV Atenas Y ahora el punto Para las panameñas Nuevamente el marcador Se encuentra 3 por 0 Está ganando las panameñas Recuerden que a primera Ahora El juego de los hombres Nicaragua Cayó en el primer set 25 a 9 Ganó el segundo set 28 a 26 Y el tercer set Lo ganó Panamá 15 a 11 El primer juego De las chicas De Nicaragua Fue ayer Ante Costa Rica Panamá Nicaragua Ayer cayó Ante Costa Rica 25 a 12 25 a 18 Cayó Nicaragua Ayer contra Costa Rica Y Panamá Ayer le ganó A Belice 24 a 26 Y 21 A 25 Así que Los puntitos Los tiene Panamá Las que ocupan Urgentemente ganar Se llama Nicaragua En un día Gerardo Lleno De puro voleibol Puro y buen voleibol ¿Cómo está? ¿Quién clasifica? ¿Es suma de puntos? ¿Son dos grupos? Bueno, recordemos que Esto se juega a dos grupos En el grupo masculino A Está Belice Nicaragua Panamá Costa Rica En el grupo B Guatemala Honduras Y El Salvador En femenino En el grupo A Belice Nicaragua Panamá Costa Rica Y en el grupo B Femenino Guatemala Honduras Y El Salvador Clasifican Dos de cada grupo Este En las semifinales Entonces van El primero Del grupo A Con el segundo Del grupo B Y así sucesivamente Igual A la hora de la final Van a jugar Bueno, juegan Jugarían en semifinales Primero del A Con el segundo del B En masculino Luego primero del A Con el segundo del B En femenino Primero del B Con el segundo del A En masculino Primero del B Con el segundo del A Femenino Luego Este En Ya el día de la final Juega El tercero del A Por el tercero del B Por el quinto lugar Tercero del A Con el tercero del B En femenino Quinto lugar Por el tercer lugar Perdedor A y B Perdedor B y A Masculino Por el tercer lugar Perdedor A y B Perdedor B y A En femenino Y a la final Ganador De El A B Contra el ganador Del B A Masculino Y ganador de A B Contra el ganador B A Femenino Premiación En ambas ramas ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Carlos, ¿Está claro? Ok, son dos grupos Clasifican dos Obvios semifinales Los ganadores de la final Van Obvio A la final Y luego por tercero Cuarto Y Quinto Sexto Y esto sigue David Sigue emocionante Sigue Bonito Estamos viendo Un partido En donde Panamá Ya se ha despegado Por tres puntos Va a mantener esa diferencia ¿Qué va a hacer Nicaragua? Creemos que Nicaragua Un equipo aguerrido fuerte Muy apoyado Por sus familias Y aquí, bueno Es un pasabola No ha habido remate Todos de voleo Oh, qué buena defensa De Nicaragua Excelente, bonito Pero vuelve Vuelve otra vez El equipo panameño Remata Y no hacen el punto Oh Ahora sí Un punto sin gracia Sí Saludos también a Morales López Allá en Panamá En Cunayalá Dice parte De parte del papá De Caina Morales Que está en vivo Dice Saludos también a Norma González Hola Norma Pura vida Ahí puso hola Así que diga pura vida También, ¿verdad? Y la gente que está conectando Dice Excelente Cunayalá También Buen día Me podrían decir Las medidas del rectángulo Eso se le fue usted Gerardo Medidas del rectángulo Usted que maneja más los medidas Vamos a empezar con el cuadrado Y después con el rectángulo Cada lado de la cancha Tiene 8 por 8 De largo y ancho 8 por 16 Eso es lo que tiene Esta cancha De mini voleibol Antes era A 6 metros El cuadrado Ahora lo ampliaron A 8 Y juegan 4 jugadoras 4 juegan El primer set Y 4 diferentes Juegan En el segundo set Ahí están Las muchachas panameñas Las muchachas Las niñas panameñas Muy pero muy motivadas Que lindas las banderas Que buena la producción Definitivamente Que bonito como en Centroamérica El color azul El celeste El blanco El rojo Sobresalen todas las banderas Si vemos desde El único es Belice Que maneja un color oscuro Un negro Es un verdús Como viene la bandera de Belice Con el escudo en el centro Pero si venimos de Belice Guatemala Nicaragua Honduras Costa Rica Todos Hasta Panamá Poseen el blanco Todos poseen un azul O un degradado Y No todos tienen rojo Solamente Panamá y Costa Rica Pero Todos representan Los colores Por ejemplo Vea el logo de Fecobol Ahí que está en la pantalla Fecobol Y vea la banderita El cuerpo de la persona Es azul, blanco, rojo Fecobol también Precioso Precioso ese logo Precioso Y vea Panamá Manejando su color rojo Azul Y las rodilleras Son azules Verdad El uniforme es blanco Igualmente Nicaragua Que mantiene El blanco y el azul Solo ayer Costa Rica Que obviamente Usó un verde en femenino Pero es porque Representan a su centro educativo También verdad Si Bueno Ya lo habíamos hablado Un poquito David Que era Esto es a nivel Campeonato Escolar Primaria Inclusivo Juegos Codicader Primaria Escolares A nivel de equipos No son selecciones nacionales No son selecciones Y ahora Ahí está el punto Ojo El remate Perfecto Pero Muy lejos El balón Así que el saque Es para Nicaragua Atrás Con la posibilidad 8 por 2 Está ganando 8 por 3 Está ganando el equipo De Panamá Recibe bien Ahora Rodríguez Y esta Ana Rodríguez Es la número 1 Pero Ana Gabriela Rodríguez Es la 4 Ok En Nicaragua Hay 2 Ana Rodríguez Solo que una es Ana Rodríguez Y otra Ana Gabriela Para que le conozcan ustedes O bien Puedo llamar a Gabriela Rodríguez Mirad Porque tengo ustedes el dato La gente de Nicaragua Ahora con la posibilidad La que hablábamos Ana Rodríguez De mano baja Recupera bien atrás Kate Diarias Con el balón Al fondo Va buscando Ana Rodríguez para atrás Buscando Isabela Barrera Que ya logró colocar Al lado de Panamá Sostiene bien La chica de Gunashalá Ahora con la pelota Kate Diarias Y en el fondo El punto Y brincan La chica de Panamá El saludito Bajando las manos Tres brinquitos Y está el punto Para las panabeñas 10 a 3 Recuerden que Panamá Le ganó a Belize En femenino Y ella en Nicaragua En femenino Cayó entre Costa Rica Así que acá Urgida la chica De Nicaragua De ganar El saque Ana con el balón Ahora Barrera Para atrás Isabela Y ahora la posibilidad De López Camila Sostiene bien Yacil Alfaro Prepara el remate Va al fondo Muy fuerte El punto Es para Nicaragua Ahí lo ponen Ustedes en el marcador Nick Nicaragua Pan Panamá Las siglas Que utilizamos acá Para que reconozcan Porque no cabe Todo el nombre O si cabe Pero se vería Muy chiquitica La letra El punto Por el centro Ubicando bien La pelota Que pertenece A Nicaragua Ataca ahora Ana Rodríguez Ana va a hacer el saque Por el centro Busca bien Y ahora si se colocaron Atrás Colocando por atrás Arias Katie En el balonazo Al fondo Se prepara Panamá En la defensa Atacaba Nicaragua Sostiene bien Las parameñas Ataca Arias El balón En la esquina Peligro Se va a ver Salva Barrera Con la posibilidad Ahora Chris Ortiz Se defiende Panamá Remata fuerte Al fondo Barrera salva Ahora buscando Ana Otra vez Barrera Primero llega Natalie Celedón Y la pelota Atrás Cuidado El remate Al fondo Pica Fuera Punto Para Nicaragua Ahí estaba La señal de la referee En el fondo La referee Alejandra Campos Que recuerden Que en voley Cuando coloca Las manos En 90 grados Por enfrente De su rostro Palmas A ver 90 grados Los brazos Palma Hacia el rostro Y los brazos Hacia arriba Cerrados Como la señal De los aviones Los palitos Así Manos para arriba 90 grados Significa que está Afuera el balón Igualmente Si usted no sabe Si el balón ingresó O no Vea las banderolas Las banderas De los muchachos De verde fosforescente O amarillo fosforescente Si levantan la bandera Como ahorita Que ya lo van a ver ustedes Cuando sea un balón Afuera del lado Nicaragua Si levantan la bandera En la bandera En la esquina El muchacho de azul Si levantan la bandera Es que pico afuera Para que también Aprendamos todos Y todas El saque Que va a cobrar Yacil Alfaro Saca fuerte Punto Y ojo que la bandera Ahora señala Hacia el piso Quiere decir que el balón Pico dentro Ok Bandera a lo alto Balón afuera Banderas y el piso Pico dentro Es punto Yacil Alfaro El saque Pega fuerte atrás Recupera bien Ortiz Encuentra A Camila López Que envía la pelota Sostiene Panamá El globito al fondo Ahora otra vez Rodríguezana Buscando a Cris Ortiz Que coloca bien Con peligro Al fondo Sostiene bien Panamá Va el remate Cruzado En la net El punto es para Nicaragua Y un marcador Y ahora si 7 por 12 Gerardo Casi el doble En este momento Panamá haciendo Un buen partido En este momento Las niñas nicaragüenses Igual que los niños Aguerridos Contentos Disfrutando Eso es lo bonito No se preocupan Por perder o ganar Sino que A disfrutar Claro que quieren ganar Pero No es como los adultos Definitivamente Y aquí estamos viendo Algo muy Pero muy bonito Se lleva la red Se la lleva No la toca Porque si se la lleva No podemos jugar Eso es otro Tenemos que corregir eso ¿Verdad? También No se la lleva Ni tampoco la rosa Porque la rosa Es una flor Y nada que ver Nada que ver Sí, sí, sí Aquí sigue esto David Carlos Amigos que nos escuchan De Panamá De Venezuela De Colombia De México Ha sido súper interesante Hoy este trabajo Cada vez es más La gente que nos está viendo Y mucha gente Y escuchando Obvio en este caso Un porcentaje muy alto De panameños Y nicaragüenses Y creo que ganan Los nicaragüenses Sí Este Yo voy a decir Que por la cercanía Son nuestras fronteras Nuestros vecinos Nuestros grandes amigos En lo deportivo Y en todo Dos bellos países Nicaragua Y Panamá Y aquí están Pues Aquí lo vemos En las redes Fernando Doña Aileen Alfaro De Panamá Odilca García De Panamá Walter Poveda Ya me corrió Samantha Gerardo Sí Pone que la bandera Igual dice Si es azul Oscuro Es un azul Así es Sí Ahora que lo dije ¿Verdad? Sí señor Walter Poveda Vamos Nicaragua Annalib Díaz Arroyo Buen día Saludos Desde Desde Turrialba Ah Donde yo iba a tomar café Y oye carne Hablando de Turrialba Ahí está Pipio Valladares ¿Usted lo conoce? Ah ese fue profe mío En el cole Ok Pipio fue compañero mío En la U Y va a hacer caminatas Y voy para Turrialba Acercan yo lo que el lunes O cada 15 días Voy a ir con un amigo mío Porque esas caminatas De ellos son caminatas De verdad Ahí no van niños exploradores No 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 Pipio es tan reconocido Como un lugar ahí Pincai en Turrialba Pipio no sale ahí Son personajes Son personajes Es parte de la cultura Con los típicos zapatos de café Sí Sí Ahí lo he visto yo Y bueno ahí nos hemos comunicado Y Pipio de una vez Póngame ahí en el whatsapp Las próximas fechas Porque yo voy para Turrialba Con los caminantes Amigos suyos Dígale a Pipio nada más Que a la par suya Está Cajeta Uy Dios mío Es Acalín Cajeta El apodo mío en Turrialba Es Cajeta Aquí estoy con Cajeta No no Ahora lo vi Es que me hicimos el video Pero ahora me acordé Ahora que estábamos hablando De su mamá Oye que su mamá tampoco No 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 Momentito doñita Vamos a ir allá Yo voy El día que voy Con el hombre Porque hay unas caminatas O si me da ese olla carne Y el cafecito Oye carne para almorzar Porque vamos de madrugada De caminata Y el cafecito en la tarde Y me deja hacer una siestecita Ahí yo me tomo el cafecito Claro Y si está Cajeta mejor Y ahí para la gente De Nicaragua Y Panamá No sé Qué significa Cajeta En su país Igualmente Si es una mala palabra Pues ahí nos disculpan Cajeta en Costa Rica Es como Es una Es una repostería cuadrada Dulce Que puede ser de coco Con miel A veces le ponen maní Va con leche Eso es Lo que significa Cajeta ¿Verdad? Lo hacen de la tapa dulce ¿Verdad? Tapa dulce Leche De la caña de azúcar De la caña de azúcar Es que en Turrialba En la zona que es de una provincia Llamada Cartago La zona es Muy de caña de azúcar Por lo tanto La cajeta es muy común En Turrialba Y en muchas zonas de pueblo Pero en Panamá Y en Nicaragua Yo no sé si cajeta Significa algo raro ¿Verdad? Por aquello Pero aquí es una Es una repostería ¿Ok? Ya me pasó un chiste En Guatemala una vez Con una palabra que dije Y significaba algo Diferente Y en Costa Rica es normal Igualmente ayer Con un chiste Me pasó aquí también Con otro guatemalteco Y él me hizo una expresión Muy vacilona Y para nosotros No era normal Pero es el cambio De cultura ¿Verdad? Al fondo Rodríguez Ana El marcador 17 a 9 Busca el huevete Rodríguez Atrás Sostiene bien de mano baja Ahora con la pelota barrera Ana busca el pase Recupera Kaina Morales En el fondo Atacando ahora Arias Keiri Atrás con el balón Otra mano baja Bien de voleo Pasa el balón Lané Toca para atrás El punto El 10 Cayó para Nicaragua Y ahí está Ojo Vean que toma Gerardo Vean que toma Ayer precisamente Saliendo aquí De las transmisiones Llegué y puse Televisor Un canal mexicano Y estaban pasando Volebol Europeo No estamos La verdad que las tomas Están Igual Nada que envidiar La verdad Yo lo he dicho Yo tengo ya años De estar en televisión En radio Y Yo me inicié Con Canal 13 En los 80 En los Juegos Nacionales De Cartago De San José Y después de ahí Los últimos años He estado con Canal 13 Solo este año No estuvieron Pero Yo se lo he dicho Calín Y bueno Es que la tecnología Que ustedes usan Es otra cosa Y esas repeticiones Y en cámara lenta Disfruta uno Disfrutan Los que lo están viendo En sus computadoras En sus teléfonos En su ¿Ustedes decir? En su Televisor Computadora Pantalla Teléfono Ipad Y le cuento algo Gerardo El internet que se utiliza ahorita En esos sistemas Es tan alto Que si usted Abre el Facebook En su pantalla La imagen se ve mejor O sea No es nada más ver el teléfono Y ya Porque la vista se cansa Si usted abre su Facebook En su pantalla En su televisor O lo programa con un aparato Para que sean el televisor De pantalla plana La imagen se ve igual Que el televisor Es más Se ve mucho mejor Porque la imagen Mejora en calidad Así que si usted abre El Facebook Hágalo Y van a ver Que no hay nada Que envidiar Claro que sí Gracias por el aporte Gunayala Es una bella Es una bella Es una bella comunidad Panameña No la conozco Pero es lo que mencionan Más aquí Los amigos Y hermanos panameños De hecho que Es una comarca indígena Oh Que chido Si Eso está cerca de Colón Y entre Colón Y Colombia Queda entre Colón Y Colombia Una cosa que he aprendido Yo no me integraba Mucho a las comunidades indígenas Ni conocía Pero esto de las caminatas Me ha llevado Precisamente a conocer Varias comunidades indígenas Y llevarles un poquito De voleibol Y material deportivo En nuestro país Claro Bonitas las caminatas Se conocen un montón Ahora Atrás Nicaragua Y el punto Es para Panamá Ojo A un puntito De entrar a la recta De los veintes Y empieza el estrés Porque cuando llega Al veinte Ya la gente A esa repetición Ojo La colocación Bien Y lo que usted hablaba Ayer también Gerardo ¿Cuál de las dos Tiene que ir en ese caso? La que está al frente No hay Eso no se discute No se habla Este En el partido Porque es muy claro Muy bien El punto Ahora Panamá Ingresa ya A los veintes Al veintiuno Ya Peligro Porque está Veintiuno a dos El marcador Casi Por el doble Casi Y ahora El cierre Lo va a tener Panamá Va a buscar El segundo triunfo Porque ayer Las panameñas Le ganaron Al equipo de Belice Nicaragua Coyente de Costa Rica Recepciona bien Ahora con la pelota Yacir Viene atrás El balón Sostiene Josibel Martínez El balón Al fondo Al fondo Está reprendiendo El ataque Camila López Otra vez De mano baja Busca la conexión Primero Morales Morales Prepara Punta Remata Fuera El remate Muy abierto Y el punto Es para Nicaragua Veintiuno a tres El marcador Y el saque Camila López Pica Camila El balón Sostiene bien Alfaro Yacir Ahora Caina Morales Busca el pase En reversa Atrás Llega bien El balón El equipo Nicaragua Ataca Cris Ortiz Yacir Alfaro El globito Cris Y ahora Nicaragua Prepara el ataque De mano Baja Otra vez Yacir Alfaro Busca la colocación Atrás Le puede pegar Kady El fondo Salva Cris Ortiz El balón Cris Ortiz Va de voleo Busca la conexión Por la izquierda Ataca bien El equipo panameño Peligro Por el centro Casi Y ahora Ortiz Ah si Marisa Chamorro Si 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 De hecho Que si Esa base De coco Si también Estamos igual Entonces No no Es que Es que Por eso Es que Si cajeta Era algo Es que Es que Es el apodo Mío De pequeño De los 5 años Me dicen cajeta De hecho Que a mi en el colegio Este Pipio Valladares Llegaba a las reuniones De entrega de notas Y le decía a mi mamá Este Señora La mamá de cajeta Y se olvidaba de mi nombre Solo cajeta De hecho que Pipio Yo creo que no sabe Cómo me llamo yo Con 6 años Que me dio clase En el colegio Se quedó uno O era un técnico 5 años 5 años Aquí todos lo averiguamos 6 son los técnicos Ahora aquí lo importante ¿Por qué le decían cajeta? En la época atrás Hay un jugador Que todavía está vivo Jugaba en Turrialba En fútbol Mi papá se llama Arturo Pero yo me parecía Más al jugador Yo no sé Era Alberto Solano Ah Alberto Claro cajeta Yo lo conocí en la liga Yo estuve muy metido En esa época En la liga Entonces apareció Un entrenador mío Paty Que fue enfermero Ya murió Paty En paz descanse Y Paty me dijo Mira sepa esa cajetilla Y me puso el apodo De los 5 años Cajeta Y de los 5 años Solo cajeta A mí no me incomoda El apodo Realmente es un apodo Igual la verdad No ofende Pero sí Valladares solo por cajeta Y Pipio solo por Pipio Nada más Ahora atrás El balonazo ¿Cómo se llama Pipio? Marvin Porque usted lo acaba de decir Marvin Valladares Si no me acordaba Muy amigo de Kiko También se acuerda Kiko Que apellido era Kiko Solo por Kiko Los apodos Jugó a voleibol El hijo es excelente Está en la selección De balonmano Su esposa era profesora De educación física También Jugaba a voleibol La esposa de Kiko Los apodos que aparecen A nivel mundial ¿Verdad? Que a veces son ofensivos A veces no Pero ya tenemos una costumbre También aquí en Costa Rica Para la gente de los otros países Hay una provincia Que se llama Alajuela Que es reconocida Porque en el parque Siempre le ponen apodos A todo mundo Al que pasa Apodo Aquí en Alajuela Es normal Alajuela es Donde se encuentra El aeropuerto Ahí es normal Que le pongan apodos A todo mundo Es la ciudad más conocida En Costa Rica Como La ciudad de los mangos Pero también de los apodos El saque ahora Morales A punto y set Para Panamá Ataca Nicaragua Va Rodríguez Sostiene bien Puede ser el primer set Para Gane Para Panamá El balón al fondo Recupera bien Nicaragua Barrera con el balón Rodríguez remata Con desvío El punto 16 a 24 Con brinquito Y todos celebran Ya de Nicaragua De Nicaragua Que representan a la escuela Al centro de objetivo Nuestra Señora del Rosario El saque De Rodríguez El balón a la net Del punto para Panamá Así que 25 a 14 Ganó El equipo De Panamá En el primer set Lo gana Panamá Vendremos entonces Al cierre Ahí está A jugada Ella se quita Remata En la net Toca el balón Punto para Nicaragua Ese fue El punto 15 Para Nicaragua Después vendría ya El punto final 16, 25 16 16, 25 Se la marca ahora entonces 16, 25 Entonces Ayer De hecho que Nicaragua Ante Costa Rica Nicaragua ayer perdió 25 12 25 18 Gracias David Aquí tenemos a Don Luis Villegas Director de la Federación Costarricense De Volleyball Y también el encargado Del arbitraje Don Luis Hablemos primero Del reglamento Los detallitos De cuantos pases Si se puede De un pase Devolver Recibir de mano baja Se puede No se Lo que diga el reglamento La altura de la red Para hombres Para mujeres Que ya vimos que es la misma Las medidas de la cancha En cuanto al reglamento Puramente No como esta Chino La verdad Saludando a toda la gente Que nos esta siguiendo Acá en Costa Rica Y bueno Toda la gente de Centroamérica Pues bueno Esta modalidad De Mini Volleyball Si tiene su propio reglamento Es una Tiene varias modificaciones Por ejemplo La principal regla Es que aquí no se permite Hacer un toque Los jugadores Tienen que hacer Mínimo Bueno Tienen que hacer Los tres toques A lo que es Nivel de Codica Air Acá en Costa Rica Pues lo utilizamos Un mínimo Dos toques Verdad Pues aquí la regla Si es Tienen que completar Los tres toques La red Si está a una altura Para las dos ramas Dos metros diez Y la cancha Es de ocho por dieciséis Son dos metros Es un metro menos A lo A cada lado Entonces este Eso es básicamente Lo que es el El reglamento De Codica Air Para lo que es Mini Volleyball Ya después Todas las reglas De la FIP Verdad No se permite Tocar la red No se permite Majar línea Cuando se está haciendo Algún saque Las invasiones Los acarreos del balón Ya todo eso Es propiamente Reglas de lo que es La FIP Ahora si Vamos a la parte suya A la parte Fuerte El arbitraje La organización La estructuración Usted es el jefe De arbitraje Hay árbitros internacionales Donde se hospedan Que Cual es la estructura Como se distribuye Aquí las líneas De donde son Diga Cuéntenos todo Sobre el arbitraje Bueno Los árbitros Tenemos esta oportunidad Cuatro internacionales De Nicaragua El Salvador Guatemala Y Honduras Son los compañeros Árbitros que tenemos Para este torneo No se hicieron presentes Los compañeros De Panamá Ni de Panamá Que fue el otro Árbitro Y Belice Belice no participan Por parte de Costa Rica Nacional Explicándonos un poquito El trato Que hay que tener A estas edades Más que todo El manejo Psicológico De los niños Obviamente Pues aplicando Las reglas Del juego No solo para Volleyball Sino también Para las demás Disciplinas Que se están desarrollando En este Códicaer Pues si nos dijo Que Pues no ser tan Estrictos Pero si cumplir A cabalidad Todo lo que dicen Los reglamentos Porque es muy bueno Que a estas edades Pues también los niños Aprendan Y el principio básico De todas las reglas De lo que es el voleibol Bueno Don Luis Agradecerle honestamente Muy buena la explicación Del reglamento Sobre el arbitral No se si usted Querrá acotar algo No 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 Mavichino Este No no Gracias a A ustedes Gracias a la gente Como siempre De Atenas Verdad Que se pone una flor En el ojal Nuestro amigo Calín Con esas transmisiones Y no invitarlos A que vengan A ver los partidos La verdad Voy a serles muy sincero Me sorprende el nivel Es muy bonito Cada punto es Este Peleado Cada punto es aguerrido La entrega De los niños Y las niñas Es Si antes lo vimos Con el partido De Nicaragua Fue la verdad Muy 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 este Intenso Como lo celebran Y no La verdad Invitarlos A que vengan A ver los partidos Verdad Está muy bonito Y hay Varios niños ahí Que si ojalá Se les pueda dar Un seguimiento No solo aquí En Costa Rica Sino en sus países Pueden llegar A ser grandes jugadores De voleibol Con muchas Muchas Este Eso es lo que hablábamos Nosotros Hay chicos Con un gran nivel Si veamos Por ejemplo Acá Pongámoslo A nivel nacional La niña Número 12 creo De Miramar Arias Arias A Arias A Arias Me parece Espectacular Esa niña Podría estar jugando Ya A nivel de Costa Rica En categoría Preinfantil Infantil Inclusive Que es hasta Casi los 15 años Que son las que Podemos darle Seguimiento Acá en nuestro país Verdad Los niños de Belice Pues Un físico Que cualquiera Puede pensar Que tienen Más de 12 años Que es la edad máxima Para participar En esta categoría Se atrevería A usted No sé No lo vamos a hacer Hacer una sola selección De todos los equipos Le sale Porque teníamos Como 45 Para elegir Pero Muy difícil Verdad Una selección Por posición Y todo Hay muchas Chicas buenas Será dificilísimo Sacar cuatro Nada más Ah si Por ejemplo En este Lo que es Mini voleibol Se juegan Solo cuatro Por set Verdad Son cuatro Equipos Por set Cuatro jugadores Por cada set Verdad Entonces Si ya nos ponemos A sacar una selección Lo llevaríamos Más bien A una cancha grande Verdad Una cancha ya De seis jugadores Y así Más que todo En femenino Verdad He visto un poquito Más Las chicas Ya un poquito Más altas Con muy buena Técnica Una chica de Guatemala También Una técnica Muy buena Para Para atacar Lo que les decía De las chicas De Miramar Que me parece Me pareció muy buena Esa niña De apellido Arias Vamos a ver De acá Aparte de Costa Rica Dennis Vargas El niño de Atenas Pues muy muy alto También Pero Si podría sacar Uno Un par de equipitos Fuertes Verdad Y para Para ponerlos Por lo menos A jugar Tal vez En cancha grande Verdad Jugar seis Contra seis También nos ocurrió La idea Que qué bonito Esto es a nivel De equipos A nivel de selecciones Nacionales Un centroamericano Pero de selecciones Nacionales Si 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 podría ser También Recordemos Que bueno Esto es parte Del proceso Tal vez dentro De dos años Este El código Caer Es para edad Intermedia Es hasta quince años Entonces puede ser Que estos niños Los veamos Dentro de unos Dos años Más En el que sería Categoría sub quince Por decirlo así Verdad Ya Hacendonos De que los más grandes Ya están de salida Que están en sexto año De la escuela Ya tienen doce años Pongámosle que en dos años Ya tienen catorce años Entonces Pueden estar ya Entre dos años Los podemos ver acá Compitiendo en lo que es El intermedio Verdad Así es Bueno don Luis Nosotros ya nos vamos a concentrar Otra vez Luis Villegas Miembro de la Federación Contraresense de voleibol En Carrejado Y jefe de Apri Recuérdese de la foto Después de este partido Ahora la vamos a tomar Con los compañeros Ahí estamos a la orden Muchas gracias Muy amable Luis Villegas Ateniense Aquí así como hablábamos De cierta zona Aquí La radio y televisión Es de Atenas Villegas de Atenas Bueno Atenas tiene mucha influencia En el voleibol Costarricense Ahora si David De que nos hemos perdido Ah de un empate De seis a seis Entre las chicas De Colegio Nuestra Señora El Rosario Y Carlos López Y Naceli Guiña Allá en Panamá Y en Nicaragua Seis por seis El marcador Juegazo Y al punto Ahora aparece la diferencia Para las chicas de Panamá De la zona Guna Chalá La comarca indígena Que se encuentra Entre Colón Y Colombia Recuerden que Colón Es un puerto Ahí salen muchos Ferries Muchos cruceros Uno de los puertos De ahora una empresa Que tiene encargado Todos los cruceros De el Caribe Y ahí los ticos Cuando queremos ir A un crucero Hay que tomarlo En Colón En la zona comercial Después ahí en el puerto Donde llega ya En el muelle Ahí se encuentra Colón Ataca Ahora el fondo No le pudo llegar Con la mano A la izquierda Y el punto Es para Panamá Ocho por ocho A ver Siete por ocho El marcador Está ganando El equipo De Nicaragua En un juegazo Y recordarles Entonces Para la gente Que estaba preguntando Ahí la que preguntaba ¿Qué hora juega Guatemala? Guatemala juega A las once de la mañana Contra El Salvador Apenas termina este Damos unos cinco Diez minutos Y arrancamos con la transmisión Salvador Guatemala En masculino Y Honduras Guatemala En femenino Recuerden Que nosotros Llegamos a ustedes Gracias Al ICODER Instituto Costa Ricense Deporte y Recreación El Ministerio de Educación Pública Que es el que vela Por Quipro Toda la educación De Costa Rica Y FECOBOL FE de Federación CO costarricense Pol voleibol FECOBOL Del Ministerio de Educación Pública Ahí está la M Ministerio E Educación Y P de Público Todo Con los décimos juegos Centroamericanos Estudiantiles Escolares DT San José Costa Rica La capital Y la afición Ya al fondo Que aparecieron De las nicaragüenses Otra vez apoyando A los nicaragüenses Se dedicaron A gritar Ahora sí Al fondo está Sostiene bien El pase Asiri González Envía el balón Atrás El punto es para Panamá El balón pasó Debajo de la red Así que va a colocar El saque Asiri González Ahí está Ojo a la pelota Asiri para atrás El balón que llega A la zona de Nicaragua Y toca para abajo Con los nudillos Tocó De hecho que para la gente De Panamá A ver Shaik Kes Ali Kalil Shaik Kes Para donde vas A la hora nueva Que aprendí ya O frase nueva Ahí me dijo el profe Otto Arevalo A ver Si Saik Kes Eso es en Kekchi En hondureño Y En Guna Shala Era Ya se me olvidó La palabra en Panamá En Que moda Iniquilipinik Chiari Ahí está Lombardo Buena pronunciación Del nombre En Guna Guna Ok Está bien No, no, no Hablamos La cultura El intercambio Conocer otras culturas Otras religiones Latitudes geográficas Hay que conocer El país Y viajar un poquito Fuera de nuestro país Kalil no ha salido No, de Atenas ya salió Pero fuera del país No No, no, no Ahora el Salsak Que recupera bien Atrás El equipo de Nicaragua Por medio Gran Gabriela Rodríguez La pelota Controla ahora Panamá Llega a las manos Bien de las 6 Jerusalén Montalban Otra vez Montalban Buscando el espacio Ver peligro Casi Con la posibilidad Ahora las panameñas En reversa Va a llegar a Gabriela No pudo llegar El balón que desvío En la net El punto es para Panamá El marcador se encuentra 10 a 9 Ganan Las panameñas De Kunashala El saque Moisés Ajaen Por un costado mal Y va a hacer el saque Ahora Ana Gabriela Rodríguez La otra Ana Rodríguez Al fondo Sostiene bien El equipo panameño Busca el globito Por el frente Recuperada bien El equipo de Nicaragua Ataca a Panamá Peligro El balón Casi en el piso Con una mano Casi El brinquito Ahora las nicaragüenses Chocando la caerita Porque ya está 10 a 10 El juego 11 a 10 Más bien es el juego 11 a 10 Gana Panamá La repetición Mano 1 Mano 2 Mano bajo Y ahí Casi Casi Una pelota ahora Jerusalén Montambán La pelota toca la red Y el punto Para Nicaragua 12 a 11 El marcador Subiendo el equipo De Nicaragua Es la emotividad Es lo bonito Ver esas niñas Felices Contentas Ni siquiera se dan cuenta Si saben Si van a ganar o no Sino que están disfrutando El juego La parte lúdica Esa parte interna Intrínseca De niño Es importantísima Y los papás Ni para que Ahora que nos hagan una toma Aunque ahí se ve de largo Pero Ahí se ve Es interesante Como los papás Están también disfrutando Un clima aquí bonito Bueno Siempre para mí es bonito Llueva Truene O sol Dios Nos tiene a todos Bajo la misma cobija Y aquí Seguimos disfrutando 12 por 12 En este momento Es una copia Del primer Del primer partido Pero en masculino Será ir a tercer set Irá a ganar El equipo 12 a 11 Don Carlos O 12 a 12 Son 12 a 12 12 a 12 Perfecto Perfecto Bueno David Esto sigue emocionante Para eso Está usted Con esa extraordinaria Narración Ese tono de voz Para que nos oigan En Costa Rica Y más allá Buenísimo Gerardo Muchísimas gracias Y aquí estamos trabajando Para usted Y para las Protagonistas Que ahora está el punto El brinquito De la chica de Nicaragua Y la afición Que ojo que Nicaragua Esas que brincan Aquí a la izquierda Arriba el logo De FECOBOL Es de Nicaragua La bandera que sigue Es de Nicaragua Y la última bandera Es de Honduras Bueno la última Son tres Don Adrián Martínez Claro que sí Gran saludo Don Adrián Usted se me enreda Es más de BOLIGOL De playa Y es de la zona De Quepo Si no me equivoco Ahí lo veo En Facebook Siempre en BOLIGOL Un saludo a usted A su familia Y a toda la gente Ahora usted me corrige Si no Si me corrige De Para aquello que se está enredado De que pues Es tanta gente La que conoce usted Bueno ahí está Yo no rajo Pero ahí tengo 5 mil En Facebook Y quito mil Y luego meto otros mil Es mucha la gente Que quiere Los que no se mueven mucho Los voy haciendo un ladito No Adrián No Adrián Siempre Me llega la comunicación De él Y yo le mando Comunicación Por Facebook Y ahora el saque Para Nicaragua Envía la pelota En la red Se estrella el balón Así al saque Jerusalén Montalbán Y el marcador Esta hora 14 a 13 Está ganando Nicaragua El saque Pertenece a Panamá Va a cobrar A Siri González González Con el saque fuerte Al fondo Montalbán Recupera Ana Rodríguez La pelota Ahora es para Panamá Baja el balón Le puede pegar Durísimo Mejor de Globito Rodríguez De mano baja Coloca bien Ataca doble Mano baja Hacer el cuarto toque Así que el punto Es para Panamá 14 a 14 Y ojo A ver 14 a 15 Ganando Panamá 14 a 15 Ahora A Siri Colocan Esquina Bien salva Peligro No pudo llegar Ya no le pudo llegar Al fondo El Enin Flores Y ahora entonces Vendremos Al tiempo técnico Porque llegamos A los 16 puntos Y ahí todavía le queda Un tiempo No para ver Ninguno ha pedido Tiempo Vamos a ver Nos preguntan Aquí también Lo de los tiempos técnicos Son dos que se dan Obligatoriamente Los da el árbitro Al punto 8 y 16 ¿Y por qué esos tiempos técnicos Obligatorios? Muy sencillo Esto es para nivel mundial Pero ahí el reglamento Tiene que adaptarse a todo Por supuesto No sean unas cosas Y otras no Para la promoción En radio Y en televisión Para la propaganda Y también Para algún espectáculo O algo Que realice La organización Del evento Ahí hay dos Ahora Cada entrenador Tiene derecho A dos tiempos Ya son cuatro Entre los dos Más los dos técnicos Si los quieren Son seis tiempos Por cada set Ahí está La explicación Dos tiempos técnicos Obligatorios Y dos tiempos Que puede pedir O no los puede pedir O puede pedir Solo uno Pero en total Serían seis Ahí está El comentario De Gerardo Chino Solano El saque Ahora que llega atrás Recupera bien El equipo en Nicaragua No pudo llegar Rodríguez El marcador Ahora entonces Sería 17 a 14 Cuéntame Gerardo Si Aquí ahora juega Miramar Bueno Miramar juega Hoy Costa Rica Siempre va a cerrar A las dos A las dos de la tarde Masculino a las dos Masculino a las dos Femenino a las tres y media Si correcto Ahora Miramar Miramar sería a las tres y media 3.30 3.30 Correcto Ahí está la respuesta Cualquier pregunta que nos hagan Aquí estamos Con mucho gusto Y si no Dos profesores de educación física Dos entrenadores de voleibol Un administrador de empresas Este Un técnico en computación Periodista Periodista Esa parte no la sabía Y yo educador de materias básicas también Ah Entonces Y todos Costa Ricenses Y queremos mucho a nuestro país Y a todos Centroamérica Y tenemos una cosa en común La pasión por el voleibol Y nos gusta Cuidar A los niños De las niñas Y nos gusta Que usted Acá Desde San José Costa Rica Usted Sienta el calor De los ticos Porque somos Pura vida Porque Los guatemaltecos Son cabal Son buenísimos Los panameños Que sopa Nicaragüenses Ah Que también tienen sus dichos Panamá nomás Panamá nomás Nicaragua Un dicho en Nicaragua Jodido No No Que son bien Chochu También Felice No sé Salvador Hay salvadores Ay Yo le pregunto a un amigo mío Que es salvadoreño Cuál es la frase que ellos dicen Y Honduras Se me fue Ya que se le abrigo una frase normal O bien Usted me puede poner en la red social Cuál es una frase normal Con la que uno saluda Con la que uno comparte Ustedes saben que los ticos Todos pura vida ¿Verdad? ¿Cómo está la comida? Pura vida ¿Cómo está el día? Pura vida ¿Cómo amaneció? Pura vida Pura vida May ¿Verdad? Y aquí lo que nos gusta a nosotros Es que usted A las chiquitinas A los chiquitines Que nosotros cuidamos acá Desde Costa Rica Usted sienta que aquí Protegemos a lo más valioso Para usted Su hija y su hijo Su hija o su hijo Porque ellos son Los que nos dan el espectáculo Y nosotros acá en Costa Rica Vea Acá está más cuidado que uno Como se cuida realmente En la vida No se les puede tocar A esos chiquitos Los cuidamos al 100% Porque apreciamos el voley Apreciamos el deporte Y apreciamos A la bendición suya El hijo o la hija La pelota de Panamá 15-19 Peligro porque Panamá Se acerca a la recta A los 20 Para atrás Natalie Celedón Ahora Ataca bien Patricia Sahel Otra vez Celedón El fondo Peligro Sahel Otra vez con la pelota Sostiene Panamá Peligro Está el remate En corto Punto para Nicaragua 19-16 Cualquiera de los dos equipos Puede ganar Buena posibilidad ahora Cuénteme Gerardo ¿Qué significa Codicader? Consejo del Istmo Centroamericano De Deporte y Recreación Y estos son Los décimos juegos deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel primario Inclusivo 6-12 años 12-15 años Del 5 Al Del 15 Al 21 de octubre Desde el 10-19 En este Bello país Costa Rica Así es Así es Va a ser el saque Ahora Patricia Sahel Antes Hay un tiempo Porque ya está Panamá 21-16 4 puntitos Para Panamá Nicaragua Ahí Aún Está lejito De los 20 Pero Acá Desde el Polideportivo De San Francisco De los Ríos Para Nicaragua Y Panamá Si se llega Al aeropuerto Que quedan a la juela Del aeropuerto Acá Si son por lo menos 50 minutos En automóvil En autobús Tendría que tomar Dos autobuses Uno Del aeropuerto A San José Que son alrededor De 30 minutos Y de San José Acá 20 minutos San Francisco De los Ríos Esto se ubica En el puro centro De Costa Rica No es Ni el Mar Caribe No es Ni el Pacífico Es En la meseta central Toda La parte central De Costa Rica Así que Si usted viene Para Costa Rica Algún día Estamos en 50 minutos Del aeropuerto Y de San José Centro Estamos a 10 minutos En carro 15 en bus Y a pie Media hora Si Y estamos Como decir En la zona Noreste De la capital Correcto La zona Muy industrial De Costa Rica Porque ya A los costados Tanto Caribe Pacífico Ya eso es Ya la parte Más turística Todo lo que es Las orillitas De Costa Rica La parte central Es turístico Pero Las playas Es Es a los lados Es a los lados Que está Que está Que está al 100% Muy bien Así que ataca Ahora Nicaragua Se viene El saque Atrás Recupera El equipo De Panamá Buscando por el centro A ver No pudo llegar Nathalie Celedón El marcador Ahora se mantiene El marcador Estamos 24 24 y 16 Es un puntito Nada más 24 a 17 Es el marcador Y ahora está El punto Para Panamá Ganó Panamá 24 a 17 25 a 17 Gana Panamá Gerardo Con los comentarios Y hoy con las entrevistas Al campo Aquí estamos listos Vaya usted Nos avisa Nos hace la seña Y yo Le doy El pase Este Bonito el partido Emocionante 25 a 16 25 a 17 Gana Los dos El equipo De Panamá A Nicaragua Ganan Se alzan Con las victorias Tanto femenino Como masculino Partidos muy emotivos Muy emocionantes Donde no solo Los jugadores Sino que Las barras Este Se meten Participan Pero En forma sana Y ahí estamos Con David Gracias Gerardo Aquí estoy Con Nicolás Smith Profe Un partidazo Ustedes ganan Los dos sets Ante un equipo En Nicaragua Muy aguerrido Regáleme un comentario Acerca del juego Profe Todas las niñas Hicieron el esfuerzo Lo lograron Porque nuestra meta Este año Llegar a la final Yo pienso Que este año Nosotros vamos a lograr Nuestro objetivo Tienen un equipo Muy potente Muy aguerridas No es de alta estatura ¿Verdad? Pero juegan muy bien En la parte aérea Así es Excelente Eso es Nuestro equipo Tiene mucha defensa Y tiene un buen saque Excelente saque Que tienen las chicas Hicieron mucho esfuerzo En el día de hoy A ver si usted me convence Porque ayer me quedaron mal Dígame Una palabra en gunashala Una yala Una yala Una yala Una yala Tiene alguna frase Una palabra De gunashala No es Es una comarca Y hay un dialecto ¿Verdad? Si es un dialecto ¿Qué me puede decir en...? Es un idioma Un idioma cuna ¿Y sabe cómo se dice hola? O algo por el estilo Hola ¿Cómo te diría? O alguna que sepa Nuedi ¿Cómo estás? Nuedi 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 ¿Cómo estás? Gracias También le dice Nued Nuedi Gracias Ahí tiene entonces frases Que uno va aprendiendo El profe Éxitos Smith Nos vemos mañana En un partido más ¿Verdad? Sí, excelente Mañana viene Con Costa Rica Un buen equipazo También Que vamos a enfrentar El día de mañana ¿Quién le enseña una de Costa Rica? Pura vida Sí, pura vida Pura vida Excelente Así que nosotros Desde el Polideportivo San Francisco de Río Nos despedimos Nos vemos en unos minutos A las 11 de la mañana Juega Guatemala También acá En masculino Ciudad de América Música Gracias.